No me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles. Y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Oigan al otro lo que le da escalofríos, ver a delincuentes pagando su condena. Pobrecitos, cómo son de inhumanos. ¿Será que a Petro también le daba escalofríos cuando estos pobrecitos jovencitos macheteaban, quemaban cóster, descuartizaban, extorsionaban a niños y adultos, y los enterraban en fosas clandestinas porque no les pagaban la renta? Eso da escalofríos, señor Petro. Eso da escalofríos, Padre Oliva. Contestó. Señor Petro Gustavo, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga. Vaya babosada. Luego Petro le respondió a Bukele en tono retador. Pues Nayib Bukele pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. Y el presidente Bukele le volvió a contestar. Desde 1993, 30 años, usted gobernó 30 años, Bogotá. No es usted presidente de Colombia. Nuestra experiencia es, de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan.